Ya quedo más cerca. Sí, pero ¿a verdad ha hecho gruix? No sé. Ah, lo sabe. No sé. ¿Has tenido hecho gruix o no lo sabe? A mí me preocupa, me preocupa. No bien. Dicen que es muy gruix, pero yo nunca lo sé lo hizo. ¿Nunca lo sé lo hizo? ¿Has hecho? Oye, doncito, ¿qué te va a cantar? Contigo, contigo. Sí, no. ¿Cómo? Contigo. ¿Cómo que conmigo? Ah, conmigo, con todos. Oiga, papi, yo no soy tan fácil. No, no, no. Yo soy tan linda, no. O sea, o sea. A primer instante, el boloncillo. Ah, eh, eh. Hola, guapo. Ay. Nos vamos contigo, papi. Y el video que te manda a la palma así. Los besos se han llegado a llegar. Y el video que te manda a llegar. La vida en mi boca. Y el video que te manda a llegar. 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 Ay papi, ahora si no debes de pico que es la vocecilla Oiga Jairo, vamos a instalar la vocecilla, estamos muy contentos Vamos a regalar, vamos a regalar Vamos a regalar